¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue como una rampana, tu amor Me enamoró, yo solito me desgó Y se marchó Fue como una rampana, tu amor Me enamoró, yo solito me desgó Y se marchó ¿Cómo es que? Palma, 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 salida Palma, 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 salida Palma, palma, eso Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste ir Al pasar el tiempo me olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando ¡Ajá! 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 ¡Aj Y seguimos bailando, seguimos votando